Dios ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros para constituirnos en potente faro de luz para el mundo. Para eso nos ha elegido, dice el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que, amados amigos, hermanos, amigas y hermanas, pongámonos bajo la disposición de Dios para que seamos faros de luz en lugar donde Él nos envíe. Dice Isaías 6 versículo 8, eme aquí, envíame a mí. Así tenemos que tener esa disposición. Así es que no temamos ante las adversidades que se nos presenten en el desempeño de la misión encomendada por Dios. Su presencia estará siempre activa a favor tuyo y mío. Así es que tengamos presente esta promesa. No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios. No tengas miedo. Te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. Ten siempre presente esta promesa. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.